Esta mañana estaremos hablando de otro conflicto que lleva alrededor de cinco semanas que preocupante es la situación de los mineros de la mina Chocla que se han apostado en puertas del Ministerio de Trabajo, ellos han presentado un amparo y están aguardando porque se pueda dar evidentemente una respuesta a todos estos conflictos, a todos estos problemas que tienen junto a sus familias, porque así es, en Carpas están muchos inclusive con sus seres queridos quiero dar la bienvenida en esta oportunidad a don Simón Judas Zapasa, el secretario de organizaciones de la mina Chocla y Anexos y también a don Luis Mamani Tintaya, secretario de conflictos de la mina mencionada ustedes han presentado un amparo, queremos conocer cuáles son las resoluciones, si es que ya se les va a dar alguna respuesta, como están bienvenidos primeramente a la opinión pública, muy buenos días, también de la misma manera, a los medios de comunicación quiero hacer conocer la realidad sobre un amparo que habíamos presentado la semana pasada la actualidad del día lunes se llevó el amparo constitucional que habíamos presentado la autoridad nacional, perdón, le habíamos presentado justamente la demanda sobre los derechos, la violación de derechos humanos por parte de esta empresa la autoridad nacional falló a nuestro favor, justamente que hay un amparo constitucional, falló a nuestro favor nosotros pedimos a esta empresa que cumpla el amparo que la autoridad nos tuteló hacia nosotros por esa razón hacer conocer a todos los compañeros trabajadores la violación de derechos humanos por parte de este empresario en algún momento, inclusive, una comisión organizada por la asamblea legislativa llegó a este lugar y ha identificado varias de estas falencias y claro, lo que ustedes están mencionando sobre esta vulneración de los derechos a raíz de todo esto, ustedes están pidiéndole de pronto algún tipo de pronunciamiento quizás al ministerio de trabajo la verdad que sí, justamente la inspección de derechos humanos, defensor del pueblo se constituyó a los hechos del lugar que nosotros habíamos denunciado también estaba la prensa, que ustedes lo habrán visto, están presentes se ha identificado que hay vulneración de derechos, por eso la autoridad nacional falló hacia favor de los trabajadores de esa razón lamentamos también de la manera de que derechos humanos el día de la audiencia no hizo presente, pero tendrá su conocimiento también la razón por qué no estaban presentes como derechos humanos y defensor del pueblo también de la misma manera quiero hacer conocer el tema sobre el ministerio de trabajo nosotros pedimos la inmediata renuncia de la directora general de trabajo que es la doctora Evelyn Vizcasa por la razón de haber sacado una resolución de no existencia de una relación laboral como ustedes podrían entender cuando la autoridad nacional falló por los derechos humanos a favor de los trabajadores por eso pedimos justamente al ministro que inmediatamente debería convocar a un laudo arbitral que se había presentado cuando habíamos llegado la primera semana acá al lugar de la vigilia, pero hasta lamentamos que hasta la fecha no convoque al señor ministro a un laudo arbitral cuando ya debería concluir el proceso Muy bien, sé que ustedes también han solicitado una audiencia con el ministro César Gocarico ministro de Desarrollo Rural y Tierras Muy buenos días, felicitar a todos los señores periodistas Muchas gracias En primer lugar, es muy cierto, mira que nosotros ahora ya con ese fallo que tenemos esa tutela ganado ante los autoridades importantes de nuestro país Bueno, pues pedimos ahora lo que estamos pidiendo es de que se divierta estas tierras hacia el Estado porque lamentablemente tenemos la razón nosotros tenemos la razón, ¿por qué? porque lamentablemente estas tierras son ociosas son ociosas de parte de esta empresa que ha adquirido en aquellos partidos de ADN, MNS, ilegalmente ¿por qué? ¿por qué lo digo que es ilegalmente? porque tienen documentaciones, claro que tiene la empresa pero ¿cómo? con ganadería vacuno pero sin embargo si ustedes ven, en el sector no existe ningún ganado vacuno nosotros habíamos sido los ganados imagínense que tanto incumplimiento que existe por esa razón ahora estamos pidiendo la diversión de estas tierras se nos ha convocado a través del Ministerio de Trabajo y también a través del Ministerio de Minería si no estoy equivocado, para que pueda sostener un diálogo Sí, lamentablemente ¿asistirán? Sí, nosotros con el Ministerio de Conocencia de Cocalico tenemos el día martes una audiencia para definir, para hablar sobre estas diversiones posterior, muy extrañadamente mira que ayer, esa hora de las 9 de la noche o 7, 8 de la noche nos da una modificación de reunión entre el Ministerio de Minería o sea, a la cabeza del compañero Enojosa pero lamentablemente es muy extrañar de que quiere dialogar a estas alturas con la empresa y sentarnos imagínense que se debía hacer a la semana eso pero lo que ahora ellos tienen que hacer es llamar a los árbitros eso le compete ¿irán ustedes? bien compañeros, yo quisiera hacer respecto justamente recordamos, extraoficialmente justamente el día de noche, a esas horas de las 8 al 9 a esas horas me enteré de que hay una reunión pero la nota oficial a mí no nos llegó oficialmente entonces, justamente hacer conocer a la opinión pública ¿cómo es posible que nosotros vamos a negociar los derechos humanos de nuestras familias de los trabajadores que tanto hemos sido maltratados hemos venido mendigrande durante 3 años y nos quieren convocar recién después de 3 años, ustedes compañeros se pueden dar de cuenta, han pasado 3 años y nos quieren convocar a una reunión que entre el Ministerio de Minería y Trabajo ¿cómo es posible que nosotros vamos a negociar los derechos humanos de todos los trabajadores? muy bien en una mesa a estas alturas perfecto en cuando el ministro debía convocar al laudo albital de una vez por todas debía concluirse ese trabajo que se ha hecho desde la primera semana que habíamos llegado nosotros al lugar de los hechos muy bien, entonces ustedes saben esta es la situación estarán ellos aguardando porque esto tenga una pronta solución imagínese, le decía están 5 semanas ya apostados al frente de esta cartera de Estado muchas gracias a don Simón Judas Apasa Rojas secretario de organizaciones de la mina Chocla y a don Luis Mamán y Tintaya secretario de conflictos tenemos más acá en la revista el día cuando son las 6 con 40 charla de la mina Chocla asada� y en las aulas y en las picas y en la revistas y en las 16 el plazo